Te de querer, te de adorar Aunque le pese al mundo Si se enojan porque te amo Más sangre de él lo he de hacer Te de querer, te de adorar Que nos pueda suceder Que admiración les causa Que yo quiera a esa mujer Te lo digo y te lo cumplo Él no abandonarte nunca Te lo digo y te lo cumplo Él no amará otra ninguna Te de querer, te de adorar Que nos pueda suceder Que admiración les causa Que yo quiera a esa mujer Y pura devastación mi primo Te lo digo y te lo cumplo Él no abandonarte nunca Te lo digo y te lo cumplo Él no amará otra ninguna Te de querer, te de adorar Que nos pueda suceder Que admiración les causa Que yo quiera a esa mujer Te de querer, te de adorar Te de querer, te de adorar Gracias por ver el video Y te de querer, te de adorar